Amigos, amigas, hoy nos desplazamos hasta aquí, Oviedo, a presentaros la joya de la corona del mercado de alquiler en Asturias, el Palacio de la Junta General del Principado. ¡Acompáñame! Y es que esta joya, única en el mercado de alquiler, se alza en pleno corazón de Oviedo, donde la historia y el lujo caminan de la mano. Bienvenidos y bienvenidas al Palacio de la Junta General del Principado de Asturias. Más de 4.000 metros cuadrados de elegancia ecléctica, donde cada rincón respira historia, solo apta para almas disfrutonas. Se trata de un inmueble que cuenta con nada menos que 45 despachos privados. Sí, has oído bien, 45, que por supuesto podrías convertir en cómodos apartamentos para turistas que buscan una experiencia realmente única en pleno centro de Oviedo. ¿Que te gustaría tener tu propia cafetería dotea? La tienes. ¿Y qué tal un espacio para esas noches de pelimanta y lo que surja? También lo tienes. Por supuesto, también tienes una azotea con las mejores vistas de Oviedo. ¿Qué digo Oviedo? ¡España! ¿Qué? ¿En qué estás pensando? ¿En el precio del alquiler porque es abusivo? ¿En que todo puede terminar siendo pisos turísticos? Pues se acabó. Nosotras también y queremos proponerte algo que te puede interesar. Acércate este domingo 13 de octubre a las 12 y media delante de la Junta General en Oviedo. Bajemos los alquileres. Bajemos los alquileres. Gracias por ver el video.